Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, ¿cómo estás? Bienvenida al Info Claxo, ¿estás desde ahí? Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como cada miércoles, efectivamente, aquí estamos en Copenhague, participando de NOLAN, lo que hemos denominado nuestra web Claxo NOLAN. NOLAN es una red de investigadores, investigadoras sobre América Latina de los países nórdicos. En todos los países nórdicos, hace dos años, inmediatamente después de nuestra conferencia de México, esta reunión, esta conferencia, tuvo lugar en Finlandia, ahora tocó en Dinamarca. Y aquí, como decía, Claxo está presente, bueno, para varias cuestiones. O para participar de una de las conferencias centrales sobre la temática de las desigualdades, particularmente de los desafíos para la igualdad de género en América Latina, todos los desafíos que está enfrentando el feminismo, también en el marco de, digamos, los desafíos democráticos provocados por estos gobiernos de nuevas, ultras, conservadoras, derechas. También para participar de dos mesas redondas, donde se va a trabajar, intercambiar sobre la experiencia de trabajo conjunto entre los países nórdicos y América Latina. Recordemos, para quienes nos escuchan, que entre otros, uno de los países nórdicos es Suecia, con quien, como saben, nuestro proyecto hoy de plataformas para el diálogo social, pero en realidad, en una larga trayectoria en la historia de Claxo, con distintos proyectos, bueno, trabajamos codo a codo con ASDI, ¿verdad?, con la cooperación Suecia. Allí estaremos analizando, bueno, temáticas comunes, temáticas asociadas a la forma de trabajar en conjunto, de manera horizontal, en un codo a codo, digamos, junto a estas instituciones y a estos gobiernos de los países nórdicos, para enfrentar desafíos que en definitiva son comunes, desafíos como los que hoy enfrenta América Latina, pero también esta región del mundo, asociados a la democracia, a la igualdad de género, a las cuestiones ambientales, a las temáticas vinculadas a las migraciones y la movilidad humana, por supuesto, a los desafíos, bueno, económicos, la pobreza, la desigualdad estrictamente económica, bueno, entre tantos otros temas, ¿verdad? En ese sentido, Karina, digo, ¿cómo es la reflexión? Porque entiendo que se están cruzando con investigadores de muchas partes del mundo en este encuentro de Nolan, digo, ¿cuál es un poco el análisis con respecto a la virulencia de las desigualdades que se está viviendo en el mundo? Entiendo que debe haber muchos matices y muchas complejidades en esa lectura, pero debe haber como una preocupación común, ¿no? Bueno, sí, la preocupación común es cómo volver a construir pactos sociales, pactos sociales, democráticos e igualitarios, que en definitiva contribuyan al bienestar, al bienestar de todos y de todas en las distintas regiones y territorios del mundo, por supuesto en América Latina y el Caribe, pero también aquí en los países nórdicos y en sentido más amplio en Europa, ¿verdad? Esa es una de las grandes preguntas, ¿qué desafíos, cuáles son los temas centrales que permitan la coexistencia en los distintos territorios que forman parte de nuestro mundo en condiciones, bueno, de democracia, de justicia, de igualdad, de paz? Carina, sabemos que el viaje continúa, que va a haber muchos encuentros en estas jornadas de martes, miércoles, pero después el viaje continúa hacia otros lugares, creo que van a estar en La Haya más adelante y ahí también tendrán novedades en relación a otro encuentro, otro panel también importante, pero más referido a la presencia, la importancia de Claxo en nuestra América. Sí, absolutamente, digamos, bueno, hoy son tres días, ¿verdad? Comenzando ayer martes, hoy miércoles y jueves serán estos encuentros aquí en el marco de NOLAN. Luego, como tú bien dices, iremos hacia Holanda, La Haya concretamente, para trabajar con uno, bueno, con unos de nuestros centros miembros allí en Holanda, los distintos centros, que son tres que forman parte de Claxo de Holanda, para también colocar estos temas sobre la mesa, cómo articular, cómo compartir las preocupaciones que en definitiva son las mismas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y en Europa. Allí también, y aquí en NOLAN, estaremos colocando una de nuestras preocupaciones, además de los temas que ya mencioné, asociados a las plataformas de diálogo social, todo el trabajo que venimos haciendo en torno a evaluación, conciencia abierta, acceso abierto al conocimiento, ¿verdad? Poniendo en valor la experiencia del FOLEC, que es una experiencia que surge en América Latina, desde América Latina, pero para el mundo. Colocando allí, entonces, también un intercambio sobre estos temas. Ahí vemos, entonces, el panel, Karina, 24 de mayo será esto, de 15 a 16 horas en Países Bajos, específicamente en La Haya. Bueno, expone Karina Batiani, directora ejecutiva, Pablo Omaro, secretario académico de Claxo. Comentan Agustina Solera, Instituto Internacional de Estudios Sociales y Daniel Chávez, de TNI, de Sotras Nacional TNI, Modera Rosalba y Casa Garza. Ahí estamos viendo algunos de los datos, Karina, que sirve como para situar un poco lo que serán estas jornadas de muchísimo movimiento. Y también, digo, te pregunto ahí, digo, es gente muy conectada con Latinoamérica. Digo, ¿cómo se va abriendo el tema Latinoamérica y cuáles son un poco los temas centrales? Sabemos que migraciones, desigualdades, pero ¿qué es lo que ves en este mapeo de cuáles son los intereses o los temas más potentes a la hora de analizar nuestra América? Bueno, efectivamente aquí se trata de personas de distintas partes del mundo, especialmente de los países nórdicos, que trabajan con América Latina, es decir, donde sus campos de estudio y en muchos casos también de incidencia son los países de América Latina y el Caribe. Y de eso se trata, ¿verdad? De construir un sentido de trabajo conjunto, de trabajo cooperativo con quienes también tenemos estas preocupaciones en el territorio latinoamericano. Estas preocupaciones que te mencionaba antes, porque cuando empezamos a intercambiar y a ver cuáles son los puntos efectivos que hoy nos cuestionan allí en América Latina y aquí en estos territorios, son los mismos, son el cambio climático, son las migraciones, son los desafíos a las democracias, son los triunfos o los intentos de triunfo y por tanto avances desde el punto de vista cuantitativo, aunque no tengan quizás un resultado electoral favorable de las derechas en esta región y cómo volver a construir alternativas. Alternativas que, como siempre decimos, involucren el conocimiento en nuestras disciplinas, en las ciencias sociales y las humanidades, pero involucra también a los movimientos, las organizaciones, los actores sociales en sentido amplio, junto a quienes trabajan en el campo de implementación de política pública, para tratar de generar esas políticas transformadoras que allí y aquí sin duda buscamos. Ese es el centro de la discusión, el centro del intercambio y cómo potenciar aún más las redes, las redes, por supuesto, como Claxo, las redes como Nolan, pero también otras redes específicas de conocimiento en torno a estas temáticas que permitan, en definitiva, pensar juntos y juntas soluciones para estos problemas que son globales, con muchas particularidades regionales y locales, pero en definitiva se trata de una agenda global. Karina pensaba, mientras te escuchaba, qué dificultad extra que se ha agregado con algunos gobiernos que hoy vos hablabas de cambio climático, de democracia, gobiernos que descreen de la democracia, descreen del cambio climático y que plantean, o sea, descreen de las luchas de los movimientos de mujeres y feminismos. Es un momento de mayor disputa, inclusive, de esos temas que parecían con cierto consenso, por lo menos en determinados círculos. Sí, claramente, y de eso particularmente estuve hablando en el día de ayer, martes, en la conferencia que tuve el privilegio, el honor de dar aquí, en la apertura del seminario del Congreso de Nolan, particularmente en lo que tiene que ver con los feminismos y cómo han sido el blanco privilegiado de los ataques de todos estos movimientos conservadores y todos estos movimientos, digamos, que están intentando socavar las bases democráticas de nuestros países y se encuentran, bueno, en el feminismo y en los planteos que se realizan del feminismo en sentido amplio, ¿verdad? El feminismo articulando justamente el conocimiento, los movimientos feministas y también las políticas públicas que, por cierto, se habían desarrollado y mucho en nuestra región, bueno, cómo han elegido como blanco prioritario esta agenda de derechos, esta agenda feminista. ¿Por qué? Por su potencial evidentemente transformador, su potencial no conservador, sino justamente todo lo contrario, y entonces allí hay una línea, un eje de trabajo tanto para el análisis a nivel del conocimiento como para el pensar estrategias y articular mecanismo de resistencia, que vaya si el movimiento feminista lo está haciendo en América Latina en torno a esta problemática. Y lo mismo ocurre también con los otros temas que tú mencionabas, ¿verdad? Con el asunto, digamos, del ambiente y cambio climático, con esos discursos negacionistas o con estos otros discursos que aún enmarcados en triunfos electorales pretenden, una vez, digamos, estoy pensando en mi ley, ¿verdad? En el caso argentino, que es el que hoy en día se comenta en todas partes, una vez logrado el triunfo electoral, intenta, digamos, gobernar con mecanismos que, por cierto, bueno, quizás no los podemos calificar de antidemocráticos, pero sí de intención de socavar las bases profundas de la democracia, con el desbalance de poderes, con distintos mecanismos de urgencia, de decretos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los puntos que estamos intercambiando y discutiendo aquí. Karina, sabemos que estás con una agenda tremendamente nutrida, muy cargada y te agradecemos enormemente por este tiempo que te has hecho para contarnos, aunque sea, de qué va. Y estoy tentadísimo, tentadísimo, porque sé que tenés una ventana atrás, estoy tentadísimo a decirte, move la cortina un poquito, ¿podemos espiar un poco Copenhague? ¿Se puede o estás en un lugar que si abrís ahí se destruye el mundo? No, no se destruye el mundo, se ve un patio interno, pero con gusto, si quieres, me puedo arrimar a otra ventana. Sí, claro. Mira, ¿te damos un poquito de tiempo mientras te moves a hacerse de la ventana? Mira, mientras tanto yo voy comentando, ahí estamos viendo, sacamos un segundo del aire a Karina, ya se acomoda con tranquilidad. Estamos hablando de Nolan, de la edición número 12 de la conferencia de Nolan, pero también de este panel, Políticas Latinoamericanas del Conocimiento, el papel de Claxo, que se va a realizar el 24 de mayo. Karina, sé que estás ubicada ahí, a ver, a ver, a ver qué aparece, sacamos pantalla completa, ¿qué tenemos ahí? A ver. Bueno, aquí estamos en el centro mismo de la ciudad de Copenhague, al borde de un canal que no creo que se alcance a ver por la cámara, pero podemos ver las construcciones, bueno, lo que caracteriza a esta ciudad, ¿verdad? Quienes han pasado por aquí saben que, bueno, y allí no sé si se llegan a ver, Gustavo, en pantalla, porque invertí a la cámara, pero la característica también, un ciclista detrás del otro, ¿verdad? En un día que está hermoso, realmente, bueno, nosotros diríamos primaveral, para ellos ya esto es como veraniego completamente. ¿Qué temperatura hay un día como hoy en Copenhague? Digo, porque no más o menos, aproximadamente, porque no tengo idea cómo es ahí. Bueno, amanece con 8, 9 grados y sube a 22. Ah, bueno, es muy agradable, es una temperatura muy agradable. Bien. Absolutamente, no sé lo que están viendo porque yo no lo estoy viendo. Está perfecta la imagen, ¿eh? Te digo, es excelente. Y tú me dices. Sí, se ve perfecto, se ven los edificios, se ve una luz en el centro de la calle, los autos y las bicicletas que pasan, ¿no? Excelente, excelente. Ahí te sacamos un segundo del aire, así te podés acomodar y te volvemos a dar la bienvenida para despedirte. Ahí si quieres acomodar para poder verte nuevamente. Y ahí te podemos despedir cuando tú nos digas. Y de agradecerte, sabemos, la agenda intensísima de todas estas jornadas. Karina, ahí está, buenísimo. Gracias por esta versión notera en la calle de Copenhague. Absolutamente. Hemos innovado en el Infoclaxo de hoy. Nadie se puede quejar. Espero que todos y todas estén de acuerdo con esta innovación. Excelente. Karina, agradecimiento enorme. Gracias y lo mejor para todas estas jornadas. Sabemos que es muy intensa. La semana que viene ya ahí no adelantamos nada. Nos dirás desde dónde te encontrás y nos comentarás más detalles también de encuentros que son muy centrales, entiendo, también el marco de lo que es Claxo 2025, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y gracias por mencionarlo, Gustavo, porque evidentemente todo esto también.